Vamos al sensei Ven a ver el sol Tengo hallazos por un montón Yo también lo que señalé Es saber que tus ojos buscan Te voy sin leer Te voy sin escribir Te voy sin tener todo Una vida en su papel Te voy sin tener todo Una vida en su papel ¡Ay, abrucciones! Oye, bomba ¡Cusín, cruza! ¡Uuu! ¡Nemigo, preñate el sol! ¡Nemigo, preñate el sol! ¡Nemigo, preñate el sol! ¡Venga a ver el sol! ¡Deja allá, más con un mundo! ¡Venga a ver el sol! ¡Deja allá, más con un montón! Yo también lo que señalé Es saber que tus ojos buscan Te voy sin leer Te voy sin escribir Te voy sin tener todo Una vida en su papel Y es fácil tener todo Una vida en su papel Una vida en su papel ¡Ey! 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 No tengo dinero, soy un pobre obrero No tengo dinero, soy un pobre obrero Aun así, trabajo con amor, trabajo con pudor Volve grande a mi patria, volve grande a mi país Volve grande a mi patria, volve grande a mi país Esa es mi vida y soy feliz Esa es mi vida y soy feliz Mi única oportunidad en la luz del sol En mi vida en casa, reina el amor No tengo dinero, soy un pobre obrero No tengo dinero, soy un pobre obrero Aun así, trabajo con amor, trabajo con pudor Volve grande a mi patria, volve grande a mi país Volve grande a mi patria, volve grande a mi país Ahora sí salúdame, qué triste mundo ha sentido Ahora sí salúdame, qué triste mundo ha sentido Qué triste mundo ha sentido y sin poderla encontrar Qué triste mundo ha sentido y sin poderla encontrar Y le pregunto al destino, qué pasó con mi camino Y le pregunto al destino, qué pasó con mi camino Qué pasó con mi camino que hoy día me marché Dejando a mi pasería y a mis hijos sin amor Ahora sí salúdame, qué triste mundo ha sentido Ahora sí salúdame, qué triste mundo ha sentido Te quiero tanto En silencio Tante querido Que mi voz te reclama Vida Te quiero tanto Ven, que me puedo sin ventas Vida Vida Te necesito Ven, que me muero Sin ventas Chau 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 Vida, te quiero tanto, ven que me muero si te das Vida, te necesito, ven que me muero si te das El día va volviendo, el pueblo va despertando El pueblo va despertando, el pueblo va despertando Nos amamos desde ese día, hoy solo soy un recuerdo Matriz de amargo recuerdo, los amores ya sabía Pueblo, 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 pueblo El día va apareciendo, el pueblo va despertando, el pueblo va despertando El día va apareciendo, el pueblo va despertando Ni seamos los recuerdos, alcanzamos que te sabías Pueblo, 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 pueblo Feliz cumpleaños Anderson, la gente de la primera, sin futuras Te roba la piñata Claro, 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 sí, ahí está Hoy día le hicieron bailar a Anderson hasta que se canse Claro que sí, por su cumpleaños